bienvenidos al curso de multicast este curso está dentro de la certificación ccnp enterprise más concretamente del examen en core yo soy jose tomás lópez si habéis hecho habéis seguido el pad de ccnp enterprise o algunos otros cursos ya me conocéis si no bueno yo trabajo en el departamento de ingeniería de una empresa de servicios city y llevo muchos años desplegando proyectos en diferentes clientes o diferentes empresas y cualquier cosa pues me tenéis aquí en linkedin en este curso que se necesita para para poder cursarlo pues lo cierto es que unas nociones muy básicas a nivel de redes sobre todo a nivel de hiper versión 4 de hecho vamos a arrancar con múltiples desde el inicio con lo cual simplemente con prácticamente saberlo que es una dirección y presión 4 tendríamos suficiente para ir avanzando en el curso se divide en tres módulos uno sería el de introducción a la propia tecnología el tráfico multicast después tendríamos un módulo dedicado al protocolo gmp o internet group management protocol y otro módulo dedicado al protocolo pimp protocolo independente multicast por un lado el igmp sería más bien el protocolo a nivel land y el pin sería el protocolo en rotamiento propio de multicast cuáles son los objetivos que perseguimos en este curso puedes conocer los aspectos básicos de multicast y su implementación en redes empresariales conocer el funcionamiento de los protocolos anteriores tanto de igmp como de pimp y las diversas formas de operación de cada uno de ellos y saber configurar y desplegar multicast en redes ip versión 4 hasta aquí este vídeo sobre la certificación de cnp enterprise en colmas concretamente sobre el curso de multicast espero que os haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso de open webinars